noticias de venezuela juan guaidó responsabiliza a maduro de que venezuela se convirtiera en un país de despedidas por eso lo vamos a derrotar noticias actuales 24 7 noticias al instante el presidente encargado de venezuela juan guaidó compartió a través de sus redes sociales un material audiovisual con motivo del abrazo en familia este año la festividad que venezuela se celebra desde el 6 hasta el 13 de noviembre luchamos para que seamos un país de reencuentros en el cual podamos estar felices con nuestros seres queridos comentó el primer mandatario juan guaidó señores está preocupado sobre quienes tuvieron que abandonar el país lo dejaron todo y qué un abrazo sería muy afectivo señores sólo de pensarlo esto da bastante nostalgia y ganas de llorar tener que imaginarse como hay un familiar que está pasando diferentes crisis diferentes problemas y hasta enfermedades y no poder estar ahí tanto como los que se fueron y también quienes se quedaron porque aquí esto puede ir en dos partes en dos vías en el mensaje del gobierno encargado ratifican que a pesar de ser muchos los kilómetros que separan a las familias actualmente el sentimiento que las une sigue siendo el mismo en ese sentido recalcaron que contrario a la realidad actual venezuela siempre se había caracterizado por ser un país de bienvenidas tal como lo manifestó el líder del gobierno encargado la esperanza es que el país pase a ser la nación del reencuentro y eso sólo se puede hacer posible con el restablecimiento de la democracia y la construcción de un país en el que sus ciudadanos puedan elegir su futuro el lema propuesto en el audiovisual fue familia que lucha unida reconstruye a venezuela unida en el caso señores que vemos a juan guaidó preocupado por los reencuentros hay una gran parte que ya ha perdido la confianza en el gobierno interino porque desde el 2019 hasta la fecha si nos podemos analizar cuáles han sido los avances pues esta teoría puede caer y es que al final muchos se ponen a ver y analizar que ha logrado la oposición aparte de los diálogos los acercamientos vimos que con el problema del oro en inglaterra el oro de venezuela la oposición le ha hecho un fuerte golpe al régimen de nicolás maduro pero al final este oro ha pasado con un reconocimiento a la oposición a en varios momentos pero no se ha logrado poner en movimientos o en liquidez para que la oposición pueda hacer reconstrucción esos movimientos en venezuela lo cual prácticamente sería como no haber ganado nada en el caso del oro pero por lo menos guaidó está preocupado de que venezuela tenga reencuentros y abrazos comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo